Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GexTP Hoy estamos aquí en esta otra demostración de monstruos SCP Pero amigo, ¿tú eres el SCP-096 de Minecraft? Creo que sí, no me persigues a mí, ¿no? Ok, ok, pensé que me perseguí a mí Chicos, hoy estamos aquí porque ahora yo me transformaré en un SCP Vamos a ver, puede ser que sea verdad, puede ser que no Supuestamente aquí dice conviértete en SCP Vamos a comprar ese Game Pass Game Pass Estamos crazies Ese Game Pass ¿En serio no puedo pronunciar Game Pass? Ahora sí lo dije bien Este Game Pass cuesta 100 Robux, así que lo compramos A ver, ya lo tengo, pero ahora... ¿Cómo me convierto yo en monstruos SCP? Lo compré chicos, pero ¿dónde me puedo transformar? No tengo ni idea ¿Dónde estoy? Yo no debería de estar aquí ¿Dónde estoy? Chicos, en teoría ya tendría que haberme transformado en un SCP Ah, espérense, aquí dice de transportarse a la sala de Game Pass Yo lo hago, Game Pass Bueno, si es que lo digo mal, no importa No sé qué me pasa el día de hoy Creo que esta es, creo que esta es la sala que he comprado Efectivamente, esta es De hecho tenemos más salas SCP, boss, podemos transformarnos en jefes Podemos transformarnos en cabezas ¿Qué es esto? ¿Por qué nos podemos transformar en cabezas? ¿Y en qué más chicos? En The Bloop Podemos transformarnos en The Bloop también Y luego está esto que no sé qué es Está esto también Está esto que son más cositas Pero bueno, vamos a entrar Entramos a la sala de SCP Yo quiero transformarme en el SCP-096 Aquí dice, una vez hagas clic en el bla 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 Básicamente nos dicen que una vez que toquemos esto Pues nos transformaremos en SCP Cuando toquemos un botón Y aquí estamos chicos Somos un SCP realmente A ver, ¿cómo me muevo? ¿Puedo correr? Creo que sí Puedo correr y todo Chicos, tengo que irme a la sala normal A ver, SCP, corre por favor Vete a la sala normal Estamos aquí chicos ¿Dónde están los demás? Aquí están, aquí están A ver, tenemos que actuar como un SCP Vamos a ver Amigo, camina simplemente ¿Puedes caminar? Necesito que te agaches A ver, no Eso no No hagas eso ¿Por qué se puso el modo T? A ver, tienes que sentar Tienes que estar sentadito Para que puedas perseguir a alguien ¿Qué te pasa amigo? Bueno Transformate ¿Será que podemos atrapar a algún compañero de aquí? Lo averiguaremos Vamos a buscar a alguien No veo a nadie A ti amigo No pasó absolutamente nada Chicos No pasó absolutamente nada Yo pensé que sí me podía transformar y perseguir a los demás Pero no Solamente soy el monstruo SCP Hasta tengo fans Hay fans que están a mi lado Que me quieren atacar Ok, me voy, me voy amigo, me voy No me ataques por favor Espérense ¿Será que el SCP-096 me puede perseguir a mi siendo el SCP-096? Tenemos que averiguar eso chicos Aquí está, aquí está el SCP-096 Amigo Necesito que ¿Por qué te caíste? Amigo, ¿qué te pasa? A ver Necesito que este tipo atrape a su presa para que después me persiga a mi Amigo, ¿a dónde vas? ¿Dónde está tu presa amigo? Bueno Vamos a perseguir al SCP-096 13.28 de la madrugada Y desapareció Desapareció el SCP Chicos Vámonos rápido a la guarida del SCP-096 Seguramente que está ahí Tenemos que ir rápido Vamos, vamos, vamos Que nadie más lo haya activado por favor Ay no Ahí está, ahí está Pensé que era un compañero pero no Vamos a ver si es que puede perseguirme Hola amigo Ay no Es en serio El SCP-096 El SCP-096 No, no me encierres No me encierres por favor Es en serio chicos El SCP-096 está persiguiendo a otro SCP-096 No pensé que esto iba a ser posible pero bueno Hay otro SCP por ahí Ok Ok Ahí viene el mío Ahí viene el mío No sé si voy a sobrevivir Creo que no Creo que no voy a lograr sobrevivir chicos Ahí está Pero no te vayas Estoy aquí Ey, ey Estoy aquí ¿Por qué te vas? Se está yendo Amigo Pero se supone que me tenías que perseguir a mí ¿Verdad que te engañé? Yendo Era una trampa Me tendió una trampa El SCP-096 Bueno No sé qué hice Pero otra vez Me atacó el SCP-096 ¿Por qué me persigue la desgracia? No creo No, no, no creo No creo que me sigan persiguiendo No, efectivamente Ahora sí estoy libre del SCP Tocino ¿Qué has hecho? Tocino Tocino Pobre Tocino Ok chicos Vámonos a la sala de Game Pass ¿Qué? Game Pass ¿Por qué no lo digo bien? Aquí estamos en la sala de Game Pass Ahora sí Vamos a ver si podemos transformarnos en más monstruos Aquí está el SCP-096 de Minecraft Y otro SCP-096 de Cubito Y aquí está Gomita Ya me transformé en Gomita Este no es Gomita Este es Gomón ¿Qué hacemos con Gomón chicos? ¿Hace ruido? Escuchen Hace ruido Gomón hace ruido A ver ¿Será que si es que me ven Sea como una estrella? Yo es que soy raro A ver vamos a ver si la gente se me apega a mí Ahí está El primero que se me apega Gomita Tenemos a una Gomita aquí Amigo También se me pegó No Me ignoró por completo ese tipo Bueno chicos Aquí está el SCP-Gomota ¿Qué hace? Solamente hace ruidos Nada más Solo hace ruidos extraños Y ya Más tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Este tipo Este tipo Este tipo A ver Tú amigo Me transformó Uy Uy Me veo muy aterrador Quieran o no Me veo bastante aterrador Vamos a ver Hay que perseguir a los compañeros Vengan aquí Vengan aquí ¿Será que me tienen miedo? Amigo Amigo Corre de mí Correte Correte No me tiene miedo Hasta me reta Ey 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 Ustedes Tengo que buscar a alguien Que piense que soy real Y se asuste conmigo Lo encontraremos Espero que sí Tengo que encontrar a alguien Sí o sí No hay nadie por aquí Gomita me está persiguiendo Gomita ¿Por qué tienes esa arma? A ver El sonido de este monstruo Bueno Su sonido Sí está muy aterrador Eh Hola Ayú Aquí está El SCP El SCP-096 De Roblox Amigo Te ves bastante guapo Pero yo no puedo asustar a nadie Allí al fondo veo a alguien Allí al fondo veo a alguien A ver si se asusta conmigo ¿Te asustas amigo? Creo que sí Me está como que esquivando Me está como esquivando Chicos Este tipo Al menos uno Sí se creyó Que soy un monstruo verdadero Bueno Ser este tipo realmente Me gustó Me gustó Me gustó ser este tipo Por un momento Aunque solamente espantea a uno Pero no importa Espérense 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 ¿Será que el SCP-096 Persigue a este SCP? Vamos a averiguarlo Hola Amigo No 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 Si es posible Si es posible Ay que miedo Yo me voy Adiós Adiós SCP-096 Que la fuerza te acompañe Amigo Que a mí Nunca Ay no Ya viene Ya viene A mí nunca Me vas a atrapar Espero que nunca me atrape Chicos Vamos a ver Tenemos que escapar De ese tipo Aunque estoy un poco Grande Ahí viene Ahí vienes Amigo A ver ¿Escaparé? ¿O no escaparé? Lo averiguaremos No 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 Creo No Creo Escapar del SCP-096 Es imposible Amigo Vete Vete Está muy cerca A mí me tocó la cula No 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 Ya no tengo escapatoria No No tenía escapatoria Vámonos Chicos Yo he visto que Ahí al fondo Al fondo Al fondo Está Este SCP En una piscina Como que radioactiva Vamos a ver Vamos a ver Si es que me ataca O piensa que soy Como que su familia No creo que piense Que soy Amigo Me estás persiguiendo Amigo Todo bien Ese tipo Tocino Te está persiguiendo Ese tipo Tocino Ten cuidado Tocino A ver chicos Ya estamos aquí Vamos a ver Si este tipo No me ataca Amigo ¿Cómo estás? Soy igual que ¿Me atacas? ¿En serio? Me ataca Me ataca Este tipo No sabe que soy Su familia Me ataca Igua No No puedo escapar De este tipo Ya está Estoy frito Chicos No puedo escapar De este Ese Se me la gardija Y Gracias A ver A ver A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos Esto que No sé qué es Pero Ah soy un ¿Qué? Soy un zombie No pensé Que podía Convertirme En zombie También Vamos a entrar Puedo salir De aquí Gracias Por dejarme Salir A ver Si la gente Se cree Que soy Un monstruo Amigo ¿Piensas Que soy un monstruo? Vamos a ver Porque soy un zombie Y estoy gigante O sea Que la gente Fácilmente Se puede Asustar Conmigo Vamos a ver Tu tocino Tocino guardia Asústate Por favor Creo que Si se está Asustando Ok Al menos Si confundimos A este Tocino guardia Que está Escapando De mi Tocino guardia Ven aquí Tocino guardia Chicos Está acorralado El tocino guardia No puede Escapar De mi Aunque puede ser Que me cierra La puerta Lo sabía A ver A ver A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos al SCP-939 Ok Somos Pero Este SCP-939 Parece Un perrito Inflado Con globos No se ve Tan aterrador Este perrito Chicos Este perrito No se ve Aterrador Se ve como Que muy mono Inclusive Bueno Igual aquí está El SCP-939 Que no es aterrador Sino que Es bonito Es bonito Este tipo Eh ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Me transformé En este coso ¿Dónde estoy? Como que me llevaron A otra dimensión O algo así ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Son ojos Tú amigo Eres una Un lagarto Ese tipo es un lagarto A ver Vamos a transformarnos En el SCP De Roblox A ver Vamos a ver Me puedo convertir En el SCP De Roblox También Vámonos A este lugar Perfecto Y Me transformo Bien Bueno Este tipo Si está sentado Ay no Ya lo buggeé No Lo acabo de buggear Amigo Corre Ok Ok Se activó Se activó Vamos a perseguir Al compañero Que está ahí Vamos a perseguirlo A él A ver A ver Vamos rápido Vamos rápido Persíguelo Persíguelo ¿Será que le hacemos daño? Este está asustado Está asustado Ese tipo Amigo Ven Amigo Ven Está asustado Chicos No Se acaba de ocultar Ok Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Atraparlo O no Ya se escapó El tipo Chicos Vamos a hacer algo Vamos a ponernos Tal que Ahí Inactivos Vamos a esperar A que alguien Venga Y nos mire Para activarnos Y a ver Si es que se cree Que somos El verdadero SCP 096 Pero de Roblox Tiene que venir alguien Tiene que venir alguien A vernos A los ojos Básicamente A ver si alguien Viene Tocino Ven aquí Tú Tocino 2 Tocino 2 Mírame por favor Gracias Gracias Tocino 2 Ahora sí Ya valiste Tocino 2 Ahora sí Ya valiste Vamos a perseguir A ese tipo Ven aquí Tocino 2 Ven aquí Corre Corre amigo En serio No vas a correr Bueno Al menos Al menos Me activaste amigo Ahora sí Corre Corre Tocino Estás un poco Lagueado Pero no importa A ver si logro Atraparte No puedo subir Escaleras tan fácil Es en serio Tocino Ven amigo Ven Tocino Solamente Lo que él no sabe Es que No puedo hacerle daño O sea que Solamente corro Una vez que lo alcance No le voy a hacer nada Pero igual Vale la pena Intentarlo Ven Se encerró Se encerró El tocino Se encerró El tocino Ven aquí Amigo Se fue El tocino Ok chicos Al menos Al menos Si logramos Que el tocino El tocino El tocino Se asustó Por nosotros Bueno ya está Al menos Cumplí mi cometido Ya saben Recuerden dejarme Chappé este video Sin nada más que decir Yo soy Jex SCP Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!